Bueno, no puedo creer que a dos horas de haber sacado este Movistar Arena del 4 de diciembre pero anuncie esto. No entienden la emoción que yo estoy viviendo, estoy sola en mi casa y nada, con el teléfono, con mi equipo de laburo, con todos mis amigos, diciéndome cosas hermosas y felicitándome y hablándome del show principalmente y yo intentando sacar conclusiones de cómo puede ser esto, que tanta gente me demuestre su amor, su afecto, su interés, haciendo este sold out así, en un lugar enorme. Estoy profundamente conmovida, agradecida, en shock también. Bien, loco, gracias, gracias. Es un sueño, gracias. El amor que se vive en este concierto, la empatía que hay en el aire, el respeto que hay en el aire y las ganas de fiesta que tiene este público y que tenemos nosotros los que hacemos el Disciplina Tour. Gracias, 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 gracias por esto, gracias por esto, por este tercer Movistar Arena hasta las bolas. ¿Y ahora qué?